El esperado regreso a clases física de los niños finalmente llega este martes para más de un centenar de primarias de San Diego. Alrededor de 12 mil niños que han sido identificados como vulnerables están de vuelta en el salón de clases en esta primera fase de reapertura. Sadam Aguayo nos acompaña desde una de las escuelas con más detalles. Sadam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Estamos afuera de la primaria Lafayette, una de estas más de 100 primarias que hoy vuelven a clases en grupos pequeños, pero también que se están preparando para recibir a más estudiantes con lo que ya preparan salones especiales. Una escena natural entre niños, el clásico juego de manos que todos hemos visto en los salones de clases, pero que en tiempos de pandemia se convierte en una de las primeras actividades a evitar. La maestra los sorprende y después de pedirles que se vuelvan a distanciar es hora de tener una conversación con ellos. Van a estar en la escuela, así es como nos vamos a sentar. Ahorita tenemos que estar distanciados y les explican y los niños entienden por qué quieren estar aquí, así que ellos no quieren hacer nada para no venir. En esta primera fase de reapertura podrán volver de manera voluntaria menos del 20% de los estudiantes para evitar grandes grupos y permitir el distanciamiento de más de seis pies en todo momento. Los maestros han identificado los alumnos que más lo necesitan, por ejemplo, los que participan en programas de educación especial, también alumnos que no tienen hogar y también otros alumnos que necesitan más ayuda. Por ahora son grupos pequeños de entre cuatro y seis estudiantes, pero la idea es ir sumando a más alumnos a medida que se gane experiencia en esta nueva forma de enseñar y sobre todo en la respuesta en caso de un posible contagio. La profesora habla a la oficina, le hablamos a la enfermera, la enfermera va por él y luego lo trae al cuarto donde tenemos a los niños que tienen síntomas. A medida que las escuelas reciban a más estudiantes, estos estarían tomando clases en salones adaptados para grupos más grandes, con divisiones en las mesas, espacios designados para cada estudiante que no se van a compartir y un sistema de ventilación que evite en la medida de lo posible la propagación del virus por el aire. Queremos ahora empezar a planear para la segunda etapa. En la segunda etapa vamos a tener los alumnos de la escuela primaria en todas las escuelas de San Diego. La fecha del regreso completo a las primarias todavía está en el aire y va a depender directamente del éxito de esta primera etapa. Pero lo que pasa es que a lo mejor no va a ser tiempo completo. Es muy probable, por ejemplo, que la mitad de los estudiantes asistan a la mitad del tiempo y la otra mitad de los estudiantes. Y bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de los padres quieren ya que sus hijos regresen a clase. Sin embargo, esto es solo por invitación y para grupos pequeños. Posteriormente, el distrito estaría anunciando el inicio de esta segunda etapa en la que ya todos los estudiantes de primaria puedan regresar. Claudia, este es el reporte en vivo. Yo regreso contigo al estudio. Muy bien, importante paso. Gracias, Adam.